El equipo nacional de la Renovación Carismática Católica Dominicana te invita al décimo encuentro nacional, pues no podemos quedarnos callados de lo que hemos visto y oído. Alabanzas, prédicas, testimonios, exposición y bendición con el Santísimo Sacramento, oración de sanación y liberación con una activa participación de obispos, exorcistas, sacerdotes, comunidades carismáticas, ministerios musicales y por supuesto, celebración de la Santa Eucaristía. El domingo 30 de septiembre del 2018, todos vamos rumbo al Centro Olímpico de la Ciudad de la Vega. Bebamos de la sobria embriaguez del Espíritu Santo. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, totalmente gratis. ¡Viene más! Ahí lo dice todo, viene más. De verdad que ya escucharon y espero que así mismo estén animados. Dios mediante, 30 de septiembre, todos los caminos conducen para la Vega. Ahí vieron y eso, que eso es parte de lo que se va a dar, porque ahí no están los artistas, no se puede mencionar porque ya el comercial sería bastante largo, pero eso es parte de todo lo que el Señor va a suscitar ese día 30 de septiembre. Y como estamos en la agenda de la semana, iniciamos también con eso, pero comiencen a anotar ahora sí con lápiz y papel en la agenda. Y recuerden no moverse y a lo que hacen sintonía, porque estamos hoy en un día especial de oración, para que tú si quieres ser sanado en el nombre de Jesús, desde ya lo declaramos que vas a ser sano, querido hermano. Así mismo, queridos hermanos. Entonces, tomen lápiz y papel, ahí vamos a tirarle de una vez con su primera actividad que nosotros tenemos, que es la ruta carismática que se fue para la zona del sur. La zona del sur, ruta carismática con predica, alabanza, oración de sanación, liberación. Y tenemos predicadores con Wellington Rivera, Ana Yuderqui Sánchez y Víctor Martínez. Y en la música vamos a tener a nuestro hermano Edgar Fernández. Esto va a ser el sábado 11 de agosto, en la parroquia El Buen Pastor, en Azo, a las 3 de la tarde. Y luego, ahí mismo, ese mismo día, en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, a las 5 de la tarde. Y pasa el domingo 12 de agosto, en la catedral Nuestra Señora del Rosario, en Barahona, a las 8 de la mañana. Y ese mismo día concluye en la parroquia María, Madre y Reina de la Paz, en Jaina, a las 4 de la tarde. Y seguimos con más información, atención a la gente del equipo Sede Colonial, Seminario de Vida en el Espíritu Santo. Solamente con la colaboración, nada más de 200 pesitos. Esto es tanto 14, 15 y 16 de septiembre, a las 5 de la tarde, en la parroquia San Carlos Borromeo, en la calle María Nicolás Avigini, en el barrio San Carlos. Así que ya lo saben, todos esos días vamos para allá, seguir disfrutando de todas las cosas grandes que el Señor nos tiene. Tenías tú que desea aviso de tu madre. Ah, claro, de mi madre. Bueno, seguimos, ahora vamos a ver, después que estuvimos en el equipo Sede Colonial, nos pasamos al equipo Sede Quinto Centenario, donde tienen ellos allá a su retiro, Despertar en Jesús, donde va a haber predica, oración de sanación y liberación, exposición del Santísimo Sacramento, música, danza y más. Eso va a ser el sábado 18 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el Salón Canillitas con Don Bosco, María Auxiliadora. No, Mike, déjeme ese afiche, porque es importante, atención, como yo digo popularmente, atención a la gente del barrio, la gente de la zona, María Auxiliadora, la gente de todo el Quinto Centenario, por favor, es que tengo que darle promoción, ¿verdad? El 18, atención, eso es próximamente ya, el próximo sábado, desde las 8 de la mañana, cojan para la, eso es al lado de la parroquia, María Auxiliadora, en el Salón Canillita con Don Bosco, esto es totalmente gratis, y ahí ustedes van a tener predica, alabanza, una eucaristía con sanación, allá estará nuestro hermano querido, el Padre René Montesier, y tendremos testimonio, música y de todo, así que zona, Quinto Centenario, Parroquia Maruxiliadora y toda la gente que tal vez se han ido de los grupos de oración, porque están un poquito cansados, pues miren, el Señor le dice que vamos a despertar en Jesús, ese día, Dios mediante, desde las 8 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, el sábado 18 de agosto. Y seguimos con más, vamos a ver el otro aviso que tenemos para ustedes, el Seminario de Vida en el Espíritu, ahora estamos en Sabana Perdida, el Seminario de Vida en el Espíritu Zonal, son el día viernes 31 de agosto, sábado 1 de septiembre y el domingo 2 de septiembre concluyendo, y una colaboración mínima de 200 pesos también, esto va a ser en la parroquia San Francisco Solano, en el salón parroquial, seguimos con más, vamos a ver que otra actividad tiene la renovación carismática. Bueno, y seguimos, los seminarios están activos, no solamente en la zona quinto, o más bien en la zona colonial, en esa zona, sino que siguen bien activos, y tenemos que, aunque no esté en pantalla, y el Seminario de Vida en el Espíritu, estamos hablando del equipo C de Oriental Sur, tanto los días 10, 11 y 12 de agosto, esto es a las 7 de la noche, en la parroquia San Ignacio de Antioquía, en Jainamos, así que ya lo saben, a la gente, no es ese afiche el que corresponde a eso, pero es el Seminario de Vida en el Espíritu, en esa zona de la sede oriental sur, atención a la gente, a la gente especialmente de la zona sur, y seguimos con más. Claro que sí, ahora sí, estamos en el equipo C de Herrera, el seminario, es el que tú dijiste, entonces, el que estaba puesto, el Seminario de Crecimiento en el Espíritu Santo, ven y renuévanos, Espíritu de Dios, esos son los días 15 y 16 de septiembre, a las 8 de la mañana, en la parroquia Resurrección del Señor. Así mismo, Ruso, también van a hacer una serie de calentamientos, post ya, en lo que es el mes de septiembre, para ir calentando a cada una de las parroquias, señores, mándenle a tanto la invitación en las hojitas parroquiales, a sus párrocos, a personas, comiencen a motivar a los grupos de oración para que se vayan preparando para este encuentro nacional, Dios mediante, del 30 de septiembre. No hay excusa que usted no tenía dinero para ir, para pagar la guagua, búsquelo prestado, comienza a reunir de 25 pesos las monedas. Es decir, que no hay excusa para quedarse desde ya, para que todos los caminos conducen para ese derramamiento, y el Señor no se equivoca, porque por algo, Él ha permitido de que se haya en la vega. Recuerda que la vega está bien activa también, no solamente con la renovación, sino con esa oración de sanación y muchas cosas que suscitan allá en la vega. Así mismo, y las personas allá en Cristo Rey, quiero avisarle, el Grupo Fuente de Misericordia está disponible todos los martes, a las 7.30 de la noche, inicia con el rosario, concluye a las 9.30, 9.45, con oración de sanación, con cantos, con algunos artistas invitados y demás. Eso queda ubicado en el Club de Lana Gutiérrez, allá en Cristo Rey. Así que, queridos hermanos, yo creo que hemos llegado. Me falta algo. Atención, atención la gente, también de la renovación, reunión mensual carismática rumbo al encuentro, que era lo que también motivamos ahora, al encuentro nacional. Esto es el sábado, sábado 11 de agosto, ya estamos hablando de ya, a las 3 de la tarde, en la parroquia de Cristo Rey, en la calle Arzobispo Romero, esquina Prolongación Tiradentes, esto es en Cristo Rey. Ya ustedes saben, reunión mensual carismática rumbo al encuentro nacional, para que nadie se quede a las 3 de la tarde, Dios mediano. Así mismo, y el 1 de septiembre inicia la Escuela de Arte y Música Católica. El 1 de septiembre inicia allá en la Casa Nacional de la Renovación Carismática, todos los sábados, de 3 de la tarde a 5. En la Casa de la Renovación, una mínima colaboración de 500 pesos de inscripción y 500 pesos mensual. Usted tiene amor al piano, a la guitarra, al canto, a la danza, pantomima, actuación y demás. Diríjase allá o llámenos al 809-548-7777. Y no solamente a La Avanza TV, también a La Avanza Radio, los miércoles en Vida FM, de 8 a 9 de la noche. Ahí también puede estar informado de toda esta agenda de la semana, y también de Alabanza, de prédica, de lo que el Señor pone en el corazón de cada uno de los hermanos. No solamente en el querido hermano aquí ruso, sino también otro equipo que está allá en Alabanza TV Radio, en Vida FM. Ahora sí, señores, yo lo siento así en el corazón y sé que nuestros queridos hermanos, tanto Nicolás como mi madre Mercedes, ya están preparados para seguir en oración, porque ellos desde que llegaron están en oración. Así que vamos brevemente a la pausa. Cuando retornemos, no te desconectes del Espíritu Santo ni del Señor que aquí se está viviendo. Así que retornamos en breve. No se muevan. El equipo nacional de la Renovación Carismática Católica Dominicana te invita al décimo encuentro nacional, pues no podemos quedarnos callados de lo que hemos visto y oído. Alabanzas, prédicas, testimonios, exposición y bendición con el Santísimo Sacramento, oración, desanación y liberación con una activa participación de obistos, exorcistas, sacerdotes, comunidades carismáticas, ministerios musicales, y por supuesto, celebración de la Santa Eucaristía el domingo 30 de septiembre del 2018. Todos vamos rumbo al Centro Olímpico de la Ciudad de la Vega. Bebamos de la sobria embriaguez del Espíritu Santo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, totalmente gratis. ¡Viene más! ¡Viene más cerca de ti!